Hola, muy buenas a todos, aquí tú que hoy os traigo un vídeo que me hace bastante ilusión enseñaros porque es algo que creo que absolutamente nadie sabe, yo creo sinceramente que ni los profesionales saben y es que estaba mirando por Reddit para hacer los saltos del salto de la caja ese de Split que como visteis en un TikTok no sé hacer ni para atrás y me he encontrado con un post de hace 5 meses que te enseñaba a saltar silencioso y una serie de técnicas para engancharte una cuerda sin hacer ruido o cosas así y digo yo, no puede ser, y he descubierto un truco para siempre saltar en silencio es decir, que nunca se te escuche saltar tengo muchas ganas de enseñaroslo chicos, así que sin más dilación vamos con el vídeo bueno chicos, pues estaba viendo Reddit un vídeo para hacer, bueno estaba buscando algún post para hacer los saltos complicados como este y tal para llegar siempre a todos estos sitios que normalmente pues no me salen y digo, vale, pues voy a buscar en Reddit cosas de saltos y me he encontrado un post de hace 5 meses del usuario de TechDweller vale, que te enseñaba como subirte aquí silenciosamente, ¿no? es decir, básicamente lo que haces es en vez de hacer todo esto y hacer todo este ruido lo que estarías haciendo es subir y cogerte esta cuerda sin hacer nada de ruido, que es como lo he hecho ahora mismo ¿en qué consiste este truco? en básicamente cuando tú saltas, cancelas tu movimiento ahí no me sale tampoco, tienes que, tengo que practicarlo un poquito y cuando cancelas tu movimiento con el Shift pulsado simplemente enganchas la cuerda y no haces ruido ¿vale? porque para el juego no tienes, no, no llevas velocidad, no llevas momento entonces tú cancelas el movimiento y justo coges la cuerda como veis es algo que no es, no es imposible no es algo que sea súper difícil de practicar y tal, pero ¿qué pasa? que cuando tú saltas si tú haces esto haces ese salto, ¿no? suena ese ¿veis? como, como veis, si yo salto ahora o en movimiento o cualquier cosa se escucha un que es el salto, ¿no? y entonces la gente que me está escuchando la gente que me ve y tal y que el enemigo sabe que yo estoy saltando si hago esto se escucha en general, ¿no? entonces, el tío dice que hay una técnica según la cual si tú pulsas el control antes del espacio, como te frenas frenas tu movimiento no se escucha tu salto y es verdad, entonces yo ahora voy andando y como veis el salto no se escucha porque estoy pulsando el control antes y digo bueno, tal, esto me hace perder un poco de velocidad pero si te permite hacer esto igual pues quizás me sirve, ¿no? digo, si lo puedo hacer igual esto y esto se puede hacer también dice desde aquí pero tienes que hacer así tienes que saltar con el shift y volver a cancelar tu movimiento y cogerlo eh total yo digo, bueno no sé, no me sale creo que no me está saliendo bien el timing tal de hacerlo, de cancelar el salto y lo que he hecho ha sido venirme a controles me he venido a controles y lo que he hecho ha sido en el botón de de crouch en el botón de agacharme poner también el espacio de manera que ahora cuando yo salto con el espacio yo salto con la rueda y con el espacio, ¿vale? pues mirad la diferencia voy a saltar con la rueda escucháis el salto que escucha el todo el mundo sabe que estoy saltando en cambio si ahora salto con el espacio el juego está simultáneamente pulsando el control y el espacio entonces no está haciendo ruido cuando salta es haces el ruido al caer pero no estás haciendo ruido al saltar entonces yo puedo hacer este salto sin perder nada de velocidad como veis y sin hacer nada de ruido entonces puedo hacer así y no hacer nada de ruido llegar hasta aquí y la misma técnica se puede utilizar para venir por aquí caerte cancelas tu movimiento y te enganchas a la cuerda abajo que no te sirve de mucho porque pueden bajar con el shift pero bueno que te sirve para lo mismo y es una barbaridad la verdad que es algo que bueno quizás lo de la cuerda es algo situacional para icebox pero ponerte el bindeo para que nunca se escuchen tus saltos me parece una barbaridad ¿no? entonces yo ahora cuando llegue aquí cuando yo esté subiendo a la caja a esta no saben que estoy subiendo a esta caja cuando yo esté en ascent ¿veis? ¿veis que estoy saltando completamente en silencio? que no estoy haciendo nada de ruido cuando cuando la gente cuando suba ascent a la bicicleta esa eh que hace ruido en a main tampoco estaré haciendo ruido no sé en general me parece una técnica ¿veis que puedes subir aquí sin hacer nada de ruido sin que el enemigo lo sepa cuando normalmente harías esto entonces si te subes se escucharía se escucharía el primer salto ¿no? se escucharía que tú corres aquí y se escucharía ¿sabes? entonces el enemigo sabe que has saltado porque no has caído al suelo pero no tienen ni idea esto es impresionante chicos esto es impresionante y la verdad que me hacía mucha ilusión eh que lo supierais no sé si es un bug que rayo te acabará parcheando yo creo que no sinceramente creo que es una técnica del juego y creo que que parchearlo les produciría más problemas que otra cosa eh así que nada chavales aquí lo tenéis eh ya sabéis os vais a controles y cambiáis el crouch y le metéis también la barra espaciadora y ahí lo tenéis saltos silenciosos para todo el mundo y nada chavales esto ha sido todo la verdad que me ha hecho bastante ilusión porque es una técnica yo creo que no sabe absolutamente nadie sinceramente creo que ni siquiera los profesionales lo saben así que cuando se publique este vídeo también se lo voy a decir a Mix eh para que lo sepa para que lo tengan en cuenta porque es algo que los profesionales pues pueden abusar eh y no sé no sé sinceramente me ha hecho mucha ilusión eh trasladaroslo y chicos sé que esto es algo que no va a ser útil siempre pero tenerlo siempre eh para que nunca hagas ruido con tus saltos puede servirte en alguna ocasión que te salve de un clutch o en alguna eh situación uno contra uno uno contra dos y la gente seguro que lo flipa cuando vea que no se escuchan vuestros saltos así que nada chicos espero que sea de corazón que os haya gustado que os haya sido útil y si es así sabéis que el botón de like la suscripción y todo eso me ayuda un montón nada más chicos si queréis saber mes de miso y zóquer en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo chau chau